¿Cuándo tendremos la verdadera señal de fortaleza en el IBEX 35? Técnicamente José María Rodríguez, analista de Bolsa Manía, nos dice que ahora mismo el selectivo español podríamos decir que se mueve en un rango lateral de precios que estarían comprendidos entre los 10.000 y los 10.500 puntos. El índice patrio ha subido este miércoles un 1,21% hasta los 10.276 puntos, pero la verdadera señal de fortaleza no llegará hasta que el selectivo no supere los máximos del viernes que están en los 10.513 puntos. En el lado del peligro, dice este experto, tendríamos la pérdida de los 9.995 puntos. Por debajo además de este nivel podríamos dibujar una figura de implicaciones bajistas que nos llevaría entonces hasta los 9.650 puntos. En el resto de mercados europeos las bolsas han subido un 1,70% de media. De momento es todo, nosotros estaremos aquí el jueves para contarles qué pasa en los mercados. Gracias. 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 Gracias.